¿Cómo andan amigos de Jorge Ramos y su ganga? Seguimos mostrándole lo que usted no puede ver detrás de cámara. La gente trabaja y mucho, algunos dicen que no trabaja, pero mire quién es que está acá. El hombre, parate. El hombre, el hombre que más sabe del fútbol centroamericano. Si me escucha el flaco Escobar me mata, pero bueno, del señor David López, representante de los hondureños, directivo, ex directivo, jugador, periodista, todo. Gracias Marcelo, es un placer estar contigo aquí y me alegra verte de nuevo y que estás muy bien. Yo me veo bien como siempre, no he cambiado, ¿no? Una cosa, ¿es verdad eso el tema de la rivalidad entre mis hermanos mexicanos y mis hermanos hondureños? ¿O cómo es esto? La cámara está allá, David. Yo creo que eso no se puede esconder, que hay una rivalidad entre Centroamérica y México. Lógicamente México como un hermano mayor o como un primo grande, ¿no? Parece que por ahí viene la rivalidad y ahora se ha acentuado más con los resultados en esta última eliminatoria, donde Costa Rica o Honduras le ganan a México. Yo creo que eso va a acentuar y se va a hacer más complicado. ¿Por qué hay tanta rivalidad si en realidad en la zona le ha costado mucho, por ejemplo, hacer buenas cosas en los mundiales? ¿Por qué no se unen todos? ¿O por qué no hacen una selección de la CONCACAF la próxima vez? No, eso sería espectacular, una selección, como tú lo dices, pero no se puede, no se puede. Tiene que ser cada uno de los países. Recuerda que México es el país que más asiste a los mundiales. Por ejemplo, Honduras apenas ha ocurrido a dos mundiales, Costa Rica a tres, El Salvador a dos. Es mucho más complicado llegar a un mundial y ser una sorpresa, me parece que por ahí va. ¿Cómo anda el tema de la ropa, de los pulveres para el año nuevo? Porque la verdad que no te veo muy... No sé, ¿necesitas un dinero o algo que te preste? No, 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 para nada. Marcelo, en ese aspecto estoy absolutamente de lo más tranquilo. Pero veo que empezaste el año más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No sabía que me ibas a entrevistar, pero si quieres lo postergamos por otra oportunidad y me vengo como debe ser, ¿no? Me parece... Mandale saludos a tus hermanos hondureños y para tus amigos los mexicanos que tanto te quieren. Bueno, un saludo para los hondureños y para los mexicanos, pero oigan, no pueden creer en este tipo, es un farsante, por favor. Muchas gracias. Ahí lo escucharon a David López. Sigan participando y regresamos a Jorge Ramos y su canga.